Hola, soy Erick Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Matematic.com Continuemos con la explicación de dominio y rango de una función Ya hemos visto varios ejercicios, ¿no? Pero repasemos nuevamente estas definiciones, ¿no? Del dominio y el rango de las funciones que puede causar Quizás algunas confusiones en algunos estudiantes Entonces vamos a repasarlo un poco Vamos a repasarlo En el video anterior vimos, definimos en sí Lo que era desde el punto de vista de una función algebraica ¿Qué cosa es el dominio? Entonces veamos ahora el rango O veamos juntos, el dominio y el rango Habíamos dicho, por ejemplo, que la función f de x Igual a 3x más 1, ¿no es cierto? A esto, a los valores A los valores que podía tomar x A los valores que podía tomar x Se le domina ¿Qué cosa se le domina? Se le domina función ¿No? Los valores Perdón Se le domina dominio Los valores de x Es el dominio Es el dominio ¿No? Es el dominio Entonces los valores de x Los valores que puede tomar x Se le conoce como dominio ¿Y cuál es el rango? F de x F de x O y es igual a f de x Entonces los valores que puede tomar y O f de x Se le llama rango A esto, ¿no? O a esto, que es lo mismo ¿No? A esto se le llama Rango Entonces mira A los valores que puede tomar x Se le llama dominio Y a los valores que puede tomar y o f de x Se le llama rango Pero recuérdalo bien Como estamos calculando O estamos haciendo ejercicio O estamos estudiando la parte de funciones reales Los valores de x Como los valores de y o f de x Deben ser números reales ¿No? Entonces Si tú hallas el valor O calculas los valores que puede tomar x Recuerda que x puede ser muchos valores O infinitos valores No necesariamente un valor o dos valores Es infinitos valores puede tomar ¿Verdad? Puede tomar Claro que puede tomar un solo valor también ¿No? Entonces Pero puede tomar muchos valores Entonces Los valores de x Se le llaman dominio Y los valores de y Se llama rango Pero si te das cuenta Por cada valor que toma x Toda esta función f de x Toma un determinado valor Otro valor A ese valor se le llama rango ¿No? Por ejemplo Si hacemos una tablita por acá Vamos a hacerlo por acá A ver Y Igual a f de x Una tablita Y acá tengo Lo que tengo acá Acá tengo el valor de x ¿No es cierto? Entonces Por cada valor que yo tome Que le dé a x Me va a dar un determinado valor Digamos Empecemos por los números negativos Si x vale menos 2 ¿Cuánto vale y? Sería 3 por menos 2 Más 1 3 por menos 2 Es menos 6 Más 1 Más 5 ¿No? Digamos que x vale menos 1 Si x vale menos 1 3 por menos 1 Más 1 Sería menos 2 ¿No? ¿Estoy bien o no? Menos 3 más 1 es menos 2 Si x vale 0 ¿Cuánto vale y? 3 por 0 0 Más 1 1 Si x vale 1 Sería 3 por 1 3 Más 1 es 4 Y vale 4 Si x vale 2 2 por 3 6 Más 1 es 7 ¿Te das cuenta? Mira que yo estoy tomando acá valores de x cómodos ¿No? Para poder calcularlo Pero no necesariamente puede ser así Yo puedo decir que x sea raíz cuadrada de 7 ¿No? Si x vale raíz cuadrada de 7 Pongámoslo por acá Si x vale raíz cuadrada de 7 ¿Cuánto vale y? Y vale 3 raíz cuadrada de 7 Más 1 O x puede ser raíz quinta de 6 Se me ocurre O sea cualquier valor de x Acá he tomado números Números bonitos Digámosle así Para calcular el valor de y f de x ¿No? Entonces a todo este conjunto de valores Se le llama dominio ¿No? A todo este conjunto de valores Se le llama dominio Y a todo este conjunto de valores Se le llama rango ¿De acuerdo? ¿No? Entonces este es el dominio Y el rango de una función El dominio y el rango de una función El dominio son todos los valores posibles Que puede tomar x Esos valores, repito Tienen esos números reales Y el y Son los valores que puede Y el rango Son los valores que puede tomar Y o f de x Si te das cuenta El rango depende del dominio O sea Por cada valor de x Va a corresponder un valor De y Es decir Es decir Por cada valor del dominio Me va a corresponder un valor Del rango Tal como hemos hecho aquí En esta tabla Soy Eri Bonilla Creador del programa de entrenamiento Mi hijo con buena nota En martel.com Gracias por ver el video.